Un hombre de televisión, un hombre que ha encantado y ha cautivado a los cubanos, a los estadounidenses de habla hispana, a los puertorriqueños, a los venezolanos. Un animador, un conductor de televisión está hoy en nuestra silla, el señor Fernando Hidalgo. ¡Venga! Antes que todo, tenemos formas de quitarle el señor de adelante, señorito o algo por el estilo. Es chico todavía, aunque tú no lo creas todavía. Eso sería muy triste, señor. Claro, lo que pasa es que uno da una imagen que verdaderamente no es. ¿Quién comienza? Fernando, Fernandito, Fernandote. Creciste en los quemados de Marianao. Sí, señor. En un solar tan humilde que compartías el baño con muchas familias. Sí, señor. ¿Cómo recuerdas esa etapa de tu infancia? Ya empezamos mal. ¿Cómo que creciste? ¿Cómo que creciste? Fíble. No, 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 no. Fíble, flaga, flaga. Es que este hombre es increíble, hermano. A cualquiera, a cualquiera él le... Dale tu respuesta. Vamos. Chico, yo me sentí muy bien. Porque como uno tiene elementos de comparación, pues yo era muy feliz en aquella infancia. Éramos pobres, pero no pasábamos hambre. Y sí, efectivamente había un solo baño para ocho cuartos comunes y no había ni siquiera papel. Si utilizaba otro tipo de papel, no quiero caer en una grosería, ¿no? Incluso había un verso sobre eso que Fíble se lo sabe. Si él se atreve a decirlo, lo dice. Yo no. No. Tampoco. Ah, bueno, ¿qué? Sahari. Algunas personas aseguran que naciste un 18 de septiembre y tú por fin pudiste recordar el año. Sí, cómo no. No, mira, yo llegué en el año 1492 con Cristóbal Colón y Las Calaveras. Y yo hice un pacto con el diablo y me permitió mil años más. Voy a renegociar la deuda dentro de mil años. Así que yo tengo como 400 años de edad ahora mismo. Fernando, tú que llegaste con Colón en cierto gobierno con tres cagaderas. Ramón. Dímelo. Una pregunta que siempre, bueno, al nacer en un barrio tan humilde, ¿pasaste hambre en esa infancia? No, no, en aquel momento realmente no se pasó hambre. Papá era soldado, después fue sargento, mejoró un poco la condición y finalmente pues nos fuimos para los Estados Unidos. Pero hambre no se pasó. Y es una Cuba maravillosa en aquel momento, aunque yo tenía muy poca edad, me recuerdo. ¿En qué año te fuiste viniste a los Estados Unidos? Yo en el año 57. ¿Cómo siendo una familia tan pobre pueden conseguir una visa para los Estados Unidos? Esa es una magnífica pregunta. Mira, Cuba tenía una cuota, creo que eran de 20.000 cubanos que podían salir al año. Mi mamá consigue una visa fácil porque la hermana de ella le habían dado una visa. El problema es que no salían 20.000 cubanos de Cuba. Los cubanos no querían salir de Cuba, entonces nunca llenaban la cuota. Por lo tanto, para los cubanos salir era muy fácil, muy fácil. Y yo me siento orgulloso de decir eso, ¿no? Veía a los cubanos que eran músicos, artistas, etcétera, pero la gente común no salía de Cuba. No le interesaba salir de Cuba. ¿Cuánto costaba un avión en aquella época? No tengo la menor idea. Ya me dejaste una pregunta. ¿Venían en ferry? Esa pregunta de ferry, si me trae... Yo estaba muy entusiasmado con el viaje a los Estados Unidos, ¿ok? Y vinimos en un ferry. Precisamente un tío mío nos vino a buscar con un carro a La Habana, que el ferry llevaba y traía carros. Y yo decía, qué emoción, qué emoción. Pero cuando yo vi poco a poco aquel morro de La Habana que se iba alejando, a mí se me estremecieron los perros, de verdad, me estoy yendo, ya no me gustaba irme. Y entonces cuando llegamos a Chicago empezaron a poner una música que tenía que ver con la temática cubana. Y empezamos a llorar todo el mundo, porque es que la patria uno lo lleva adentro muy fuerte. Yo por lo menos la llevo adentro muy fuerte, no importa los años que pasen. Después de una estancia en USA, tu familia regresa a Cuba con esperanzas y encuentran un caos. ¿Qué impresión hicieron en ti, siendo muy joven, los fusilamientos del régimen de Fidel? Realmente yo no tenía aquel entendimiento. Es más, yo tuve que darme un tiempo después de mis padres. Pero yo sí, estando en La Habana, vi quemar el periódico La Marina. Y la gente como hablaba... A mí lo que más me desahució... Lo que más... ¿Cuál es la palabra? ¿Me impresionó? Me impresionó. Bueno, me molestó. Decían que venía la ley de la reforma urbana. Aquello era que si tú vivías tu casa, tú te quedabas con la casa y se la quitabas al dueño. Y yo dije, eso es totalmente injusto. Yo creo que Fidel es muy bueno y él no puede hacer una cosa así. Cuando llegó la aprobación de la ley de la reforma urbana, yo dije, hasta aquí. Yo me quería quedar en Cuba y hacerme grande acá. Papá, déjame aquí, yo quiero pelear. Muchos doctores me llevó, obviamente, ¿no? Pero sí, es triste. Yo nunca regresé a Cuba. ¿Por qué crees que a pesar de estudiar en Chicago y aprender el idioma inglés, nunca te adaptaste a la cultura americana y optaste por desarrollar tu carrera en español? Lo que sucede es que cuando a mí me empezaron a hablar de Puerto Rico, era igual que Cuba. Y yo añoraba tanto a Cuba, pues lo que opté por irme a Puerto Rico y empecé a trabajar en televisión en Puerto Rico haciendo novelas de niños. Y después trabajé en un programa que se llamaba La Taberna India, que estaba El Gran Combo, y allí más o menos me hice famoso. El poema que escribiste muy joven contra Fidel te hizo popular en la radio hispana de Chicago. ¿Recuerdas algo de eso? Mira, me estuve recordando porque mi amigo Rolando me dijo que si me acordaba de algo. No fue un poema, realmente fueron tres poemas. Uno que se llamaba Dejar en Paz a Martí, porque todos queríamos que Martí no solucionara el problema. Otro que se llamaba Negras Navidades. Y uno que se llama Despierta Cubano. Literalmente no es gran cosa, pero de ese yo me estuve acordando más o menos, si quieren. ¿Cuál de los tres te impresionaba más? Yo me acuerdo, pero tengo que recordarme, no lo puedo interpretar. Decía más o menos así. ¿Un pedacitico? Bueno, tú me dices hasta dónde lo llevo. Ok. Por favor. Hay que despertar cubanos del letargo en que vivimos, o es que no nos damos cuenta que la paz teríamos perdido. Nuestra patria se desangra por una mano asesina que obedece a ese partido que a los niños adoctrina. ¿Tú crees, Fernando, que Fidel se hubiera muerto antes si lee tu poema? ¿Perdón? ¿Que si Fidel te hubiera muerto antes? Si llega a leer eso. Yo no sé, yo sé que cuando Fidel se murió, saltando el poema, yo estuve llorando tres días de alegría, mano. No podía contener la alegría que sentía allá en Los Ángeles solito llorando. ¿Y ahí no pensaste en la reencarnación? Oye, si efectivamente existe la reencarnación, ¿cuántos karmas tiene que pagar Fidel, mi hermano? Como productor has realizado varias versiones de un mismo tema, el matrimonio. ¿Para ti estar casado es la máxima felicidad del hombre realmente? ¿De cuánto tiempo puedo hacer la pausa para contestar? Es una carrera, estar casado es una carrera, es bien complicado. Yo no sé si he llevado esa carrera correctamente o no, así que no sé ni siquiera qué contestaste a la pregunta que tú me dijiste. Me has puesto a estar en el pelo con esto. Perdonando la indiscreción, ¿cuándo conociste a Nereida? ¿Cuándo qué? ¿Conociste a Nereida? En Venezuela, sí, hace muchos años. ¿En alguna ocasión de tu luchadora vida vendiste curvas con relleno? Sí, señor. ¿Fue la única vez que tuviste modelos flacas y desnacadas? Mira, lo que más es que tenía una compañía en Venezuela, después de hacer un programa que se llamaba Cómo ser feliz en el matrimonio, que entre otras cosas se vendieron las curvas con rellenos. Pero eso no es nuevo. En La Habana había una canción que se llamaba La Engañadora, que tenía que ver con eso también. Eso nunca ha sido nuevo. Pero sí es uno de los artículos que vendía y me fue muy bien en aquel negocio. ¿Los modelos que tenía que usar, verdad? Sí, es verdad, es verdad. Se vendía aquello. Yo estuve en ese programa donde usted aquí me ganó un crucero. ¿Perdón? Me ganó un crucero en Cómo ser feliz en el matrimonio. Tú hiciste, yo te estaba viendo el otro día en mi casa, muy buen papel que estabas haciendo, sí. Ay, claro. Sí, de verdad que sí. ¿En el crucero o en el programa? No, no, tú estuviste en el programa de Cómo ser feliz en el matrimonio, que yo lo estaba animando. Primero era juego que creo que ya no está con nosotros, ¿no? Y entonces te puse a ti como protagonista con el otro muchacho y entonces yo animaba, yo estaba el animador del programa. Oyeron, yo hice protagonista con él. Sí. Fernando, después que haces tu trabajo aquí en Miami, te vas a California. Sí. Allá ganas un millón de dólares en el Bitcoin e inviertes 800 mil en tu propia película, a que acabamos de ver un fragmento de Ernesto Manifesto. ¿Es este el símbolo de un soñador o de alguien que tiene una gran confianza en sí mismo? Ambas cosas. ¿Cómo funciona? Ambas cosas. Un soñador y alguien que tiene una gran confianza en sí mismo. ¿Qué surge primero, la confianza en sí mismo o el sueño? No siempre surge primero la confianza en uno mismo y el sueño surge después, porque sin la confianza no puede surgir el sueño. ¿Cómo surge la idea de la película? ¿Cómo dice el día? Pues miren, cuando yo empecé a ganar dinero, que vi que aquello se estaba acumulando, decía, en Hollywood, papelito a papelito, a lo mejor no llego nunca. Yo había hecho un anuncio para Little Caesar, había trabajado como cura en una película, pero llegar a ser protagonista no era tan fácil. Y entonces, si el dinero está ahí, lo voy a invertir. ¿El argumento de la película de qué va exactamente? Mira, yo tenía un argumento que era la reencarnación de Dale Carnegie, pero el señor... Yo entrevisto como 150 escritores, ninguno me sirvió. Llega donde mí un señor con mucha experiencia, que ya había hecho películas ya, y la gran confianza que me da es que este señor todavía no ha ganado un centavo. Cuando la película gane, él va al 30% y yo... Por ahí lo tengo, llevo un año y medio trabajando con él. Entonces me dijo, yo te voy a escribir una comedia para ti, para mi forma de hablar, para mi forma de hacer, de ser, se hizo y nada, parece que va muy bien. Más o menos la historia de la película sobre qué trata. La historia es un hombre que lo pierde todo porque lo acusan de robo en un restaurante y él no ha robado absolutamente nada. Entonces pierde a la mujer que es muy interesada, pierde el trabajo, no sabe ni siquiera cómo sacar dinero del banco. Y si quieren saber cómo resuelve, tienen que ver a Ernesto Manifesto. Ernesto Manifesto, tienen que verlo. Además está por el website por ahí también. Fernando, tú crees con absoluta firmeza en la reencarnación y tienes muchas teorías escritas incluso al respecto. En ese orden de ideas, ¿cómo tú crees que vaya la reencarnación del dictador HP de Fidel Castro y cómo podríamos sabotearla? Sabotearla es un poco improbable, pero mira, los que creemos en la reencarnación no creemos en un castigo eterno ni en un premio eterno, cielo, infierno. Pero sí creemos que todo lo bueno que tú hagas se te devuelve y todo lo malo que tú hagas se te devuelve también. Así que la cuestión kármica de ese señor va a ser bien brava. Sabe Dios cómo viene arrastrándose por el piso. Nadie lo sabe. Yo no solo deseo a nadie. Imagínate la cantidad de daño que ha hecho. Maylu, Fernando, y hablando de la reencarnación, ¿qué sentido tendría ese ciclo interminable de vidas? Hoy soy ratón, mañana serpiente. ¿Para qué? ¿Qué propósito tiene? Es correcto. ¿Cómo es eso? Y qué lógica tiene en tu... Pero antes que todo, tú me estás diciendo que parta de una lógica poniendo una pregunta que no es, perdóname, la correcta. Solamente los hindúes creen en este tipo de reencarnación donde puedes retornar a ser un animal. La reencarnación de Allan Kardec dice que siempre uno va progresando, que uno se estanca pero nunca va hacia atrás. Nosotros pudimos haber venido de un animal, pero a la vez que llegamos a ser como seres humanos, nos vamos hacia atrás, siempre hacia adelante, que va en la evolución espiritual hacia el camino de Dios. Y los extraterrestres hay mucho más adelantados que nosotros porque ya han estado en este planeta y nosotros... En fin, esto es bien complicado, pero es así. ¿Y qué tú serás? Mira, todo esto surge, déjame explicarte. Cuando yo hago la primera comunión y me dicen, hay un Dios que es muy bueno y si te portas bien, vas con Él al cielo eternamente, la gloria. Pero hay un diablo que es muy malo y si te portas mal, vas a arder eternamente. Y aquello me hizo mucho ruido en el oído, arder eternamente. Y maestra, le dije, si me arrepiento dentro de 100 mil años, eternamente. Y si me arrepiento dentro de un millón de años, eternamente. Dios lo tenía grabado aquí, pero ese cuento de cielo, infierno, no lo pude creer. Cuando me explicaron la reencarnación, que nadie iba a ser condenado eternamente, que Dios no podría dejar a ninguno de sus hijos en una situación así, me convenció mucho más. Mucho más, tan sencillo como eso. Es decir, o tenemos la vida eterna y el premio eterno, o tenemos la reencarnación. Y, por cierto, el 75% del mundo cree en la reencarnación. Y los podólogos, los podiatras, las manicurias, las uñas, se encargan mucho. Sí, claro, las uñas encarnadas, sí. Estamos de regreso ya. Seguimos en esta silla caliente con Fernando Hidalgo. Al final voy a estar mareado, dándote un tabuelito, ¿no? Pero está bien. Fernando. Dímelo. Por acá. Voy con un dilema moral. Esto dice así. Los extraterrestres te secuestran para estudiarte y te llevan a su planeta. Allí la pasas muy bien. Te dan un motorhome nuevo, atómico, lleno de bailarinas. Al devolverte a la Tierra, te proponen un trato. Cuatro vidas en su planeta, o sea, 240 años sin regresar a la Tierra. O 14 años más de éxito aquí en el Canal 41 con el show de Fernando Hidalgo, segunda parte. ¿Qué harías tú? Cuyo, qué complicada está esa pregunta. De verdad, qué complicada. Para empezar, yo no creo que si los extraterrestres me hacen el favor de llevarme a su planeta, me van a estar proponiendo bailarinas, ni bailes, ni nada. Me gustaría aprender otras cosas de ellos que definitivamente, mira, hay extraterrestres que son superiores a nosotros, pero hay extraterrestres que son inferiores a nosotros. Están como nosotros en la época de las cavernas. Y es lógico que sea así. Ahora, los que ya se han desplazado de un planeta para otro son gente definitivamente superior, no hay guerra de galaxias, los mundos no se van a batir uno con el otro y nada por el estilo. Pero igual, ¿con cuál se queda? ¿Con qué propuesta se queda? Lo que pasa es que, fíjate, si me llevan para allá, yo estoy en un estado espiritual y los materiales como las muchachas ya no me interesaría, ¿ves? De repente son bailarinas extraterrestres. No respondiste la pregunta bien, o sea, ¿qué prefieres? Lo que pasa es que ella pregunta lo que quiere y yo respondo lo que yo quiera. ¿O triunfar nuevamente aquí en América TV? Chicos, yo pasé unos momentos muy bonitos aquí en América TV, definitivamente. A mí me gustaría triunfar nuevamente, ¿por qué no? Claro que sí. En una ocasión se le ocurrió someterse a una cirugía estética y transmitirla en su show. ¿Cómo se le ocurrió? Se le ocurrió. ¿Por qué? ¿Por qué no me tratas de tú? Bueno, entrevisté al expresidente de Venezuela, a Pérez, no me acuerdo de él. Y le dije, presidente, nos tratamos de tú, de usted. Lo que pasa es que cuando tú me tratas de usted, estás creando una distancia. Yo prefiero que me trates de tú, que parezcamos amigos mejor. Bueno, que parezcamos amigos, entonces. Se le ocurrió someterse a una cirugía estética y transmitirla en tu show. ¿Cómo fue esa experiencia? Chicos, la experiencia es que te estaba tratando de buscar rating y se exageró bastante aquello. Esa es la verdad. Mucha gente, yo me acuerdo de eso. Mucha gente que le habló ahí. El programa. No, no, está bien. Es que la verdad es la verdad. Uno por el rating lo hace prácticamente cualquier cosa. Pero tuvo buenos ratings, Fernando. ¿Eh? Tuvo buenos ratings. Es verdad que estuviste a punto de formar una iglesia y ser su predicador. ¿Qué pasó con ese proyecto? No, no era una iglesia. No. Era un movimiento. ¿Ok? Le llamaban mereza. ¿Ok? Metafísica, reencarnación y sanación. Por fin no lo hice, pero era un movimiento. ¿Qué diferencia un movimiento a una iglesia? Una iglesia te debe a una religión. Y la metafísica no es una religión. La reencarnación no es una religión. Pero hoy en día hay muchas iglesias que se forman a partir de creencias, de cosas que mueven. Pero de repente la metafísica y todo este tipo de cosas podía mover espiritualmente a toda esa gente que la podía formar. Sí, pero no necesariamente tiene que formar una iglesia con eso. Es un movimiento. ¿Qué pasó con ese proyecto? No, no se dio por fin porque, mira, cuando uno se va de lo que uno sabe hacer verdaderamente, normalmente se complica. ¿Ok? Como yo me fui para Hollywood, allí no era tan fácil lograr las cosas, pues quise concentrarme verdaderamente en lo que yo sé hacer. Lo otro está por ver, ¿no? Sí, me gusta hablar de metafísica, dar consejos, etcétera, la filosofía de la vida. El libro de cabecera mío es cómo ganar amigos, influenciar a la gente. Desde el Carnegie te dice que la mejor forma de ganar una discusión es evitándola. Y que no trate uno de estar cambiando a todo el mundo todo el tiempo, que empiece cambiando uno, porque uno no puede cambiar a nadie. La única persona que verdaderamente puede cambiar es uno mismo. Entonces, no, religión no, yo no creo en la religión. Pero si cree en muchas otras cosas, ya ha escrito muchos libros, y hay un libro tuyo. Yo tengo un libro que se llama Sobreviviente del Infierno, ¿sí? Sobre ese libro te quiero preguntar. ¿En quién está inspirado ese libro? ¿En quién? ¿En quién está inspirado el libro? Inspirado. No, no, el libro está inspirado cuando yo hice la primera comunión, de ahí parte. El libro parte contando cuando yo hice la primera comunión. Entonces, después hay una fantasía, hay una pelea con el diablo. ¿Es biográfico entonces? No, es una historia no real, es una historia no real, es inventada. Yo termino en otro planeta y con un Big Bang, porque mira, aunque no sé si venga el caso o no, hay mucha pelea entre las religiones y el Big Bang, porque las religiones dicen que fuimos creados y el Big Bang dice que fuimos evolucionados, incluso del mono. Sí, sí, la orquesta va a formar los Big Bangs. Si existe la evolución, hubo un Big Bang. Ahora, mi pregunta en cuanto al Big Bang, ¿quién hizo el Big Bang? Tiene que haberlo hecho alguien, un creador. Pudimos haber sido producto de un Big Bang, pero definitivamente nada puede crear nada. Nosotros teníamos que ser creados de alguna forma por alguien. Es tan sencillo como eso. Una de tus frases célebres más conocidas es, no dejes que nadie te robe la felicidad. ¿Has sentido alguna vez en tu vida que alguien te ha robado la felicidad? Oh, sí, mucha gente veo que han tratado, pero la felicidad te la roban en la medida que tú permites, que te roben la felicidad. En la vida no es lo que te sucede, sino como tú reaccionas a lo que te sucede. Una persona puede reaccionar de una forma totalmente diferente a unas circunstancias que otras. O sea, que lo han intentado, pero no lo han logrado. Sí, me imagino que lo habrán intentado, pero no, no lo logran, porque yo lo tengo que permitir. Para que tú me molestes, yo tengo que permitir que tú me molestes, sentirme molesto y nunca me voy a sentir molesto. Janice. Dime. Tu verdadero nombre es Fernando Hidalgo Gato. ¿Por qué te quedaste con el Hidalgo y desplazaste el Gato? No, mira, el verdadero nombre mío es Fernando Corona Gato. Mi papá nos pone como Hidalgo Gato porque le sonaba más cachendoso. Hidalgo Gato que el Gato. Entonces mi mamá para salir de Cuba tuvo que hacer un afidávit donde cambió su apellido. Estando trabajando en la taberna india en Puerto Rico, pues ese era un programa patrocinado por la cerveza india, estaba el Gran Combo, Machu Chale y toda esa gente. Entonces me llamaron y me dijeron, usted no puede llamarse Corona porque nos está anunciando a la cerveza competidora. Y entonces, no, no, yo no me llamo Corona, yo soy Hidalgo y se acabó. Ese fue el cuento del Fernando Hidalgo. Por suerte era cerveza, si no te hubiera puesto Fernando Whisky. Algo así. Yori. Fernando, dime. Se nota en tu locución a veces un seseo cuando vocalizas. Es una herencia de familia teniendo en cuenta que tu primo, el productor Arquímedes Rivero, ¿también lo tiene? No, no, no. Mira, yo seseo cuando no me doy cuenta. Eso es un problema que tenía frenillos cuando niño. Y no solamente seseaba, yo no podía pronunciar la R. Yo decía, Doberto. La R. Exacto. Y le dije a mi papá que por favor, mi papá trabajaba en el Hospital de Columbia que me cortaron los frenillos. Y después de muchos años pude pronunciar la primera R cuando tenía 10. Entonces el seseo se quedó. Pero cuando me doy cuenta o estoy haciendo un comercial, no, no seseo. Pero se me olvida, está ahí. Está en el subconsciente, en el superconsciente más bien. Como a veces nos pasa a los artistas, ¿alguna vez se te subieron los humos para la cabeza? Oh, sí. ¿Cómo sería de una hereda? Muy feo. La primera esposa mía me dijo que yo creía que tenía a Dios agarrado por las barbas. Sí. Porque siendo un muchacho muy joven, manejando un jaguar, teniendo dinero, teniendo productor ya, entonces se me fueron los humos a la cabeza. Y un día cayó en mi mano el libro Cómo Ganar Amigos y me cambió totalmente. Una vuelta de 180 grados. Porque efectivamente yo estaba tratando de cambiar a todo el mundo todo el tiempo y no es rentable. Lo mejor es cambiar uno cada día, cada vez. Entonces no discutir, porque la mejor forma de ganar una discusión es evitándole y así por delante. Yo cambié completamente. Y me alegro mucho de haber cambiado. Creo que tener ese ego no se lleva a ninguna parte. Creo que la naturalidad y llevarse bien con la gente es muy bonito. La verdad que he venido de aquí y todo el mundo me quiere mucho, me abrazan y me emociono. Yo creo que he sembrado algo bueno. Fer, yo te quiero mucho. Muchas gracias, igual. ¿Crees en el karma? O sea, si haces mal alguna vez lo vas a pagar. ¿Tienes alguna cuenta pendiente que pagar en la vida o la tienen contigo? No te apures. Responde con karma. Definitivamente yo no he sido un santo y alguna cuenta pendiente tiene que haber por ahí. Ahora, en la vida lo importante es no hacerle daño a nadie ni a ti mismo. Ahí está. Estas cosas que la iglesia llama pecado, eso es un invento total y absoluto. Y tú siempre haces el bien y tratas de no hacerle daño a nadie. Y tratas de dejar a este mundo como un lugar más bonito debido a las cosas que tú haces. Que el mundo que tú encontraste al llegar a él, vas bien, definitivamente. Siempre sembrar lo positivo, hacerlo bueno. Fernando. Dímelo. Despediste a Nelson Ness varias veces porque no permitías que ningún cantante doblara en tu show. Teniendo en cuenta el karma, ¿no le temes a la maldición de Nelson Ness? Es que yo no... No, no, no. Una persona no puede maldecir a otra persona. Eso no funciona así. Pero bueno, yo se lo había dicho a Nelson. Nelson, yo le prometí a mi público desde el principio que en mi programa nunca iba a doblar nadie porque para mí, respetando la opinión de los demás, es una falta de respeto. Estás engañando al público. Y no solamente a él, el gran combo, no el gran combo, el grupo Nietzsche vino y no lo dejé doblar. Y a la otra semana me trajo la orquesta completa. Entonces yo se lo decía, Nelson, no vas a poder doblar en mi programa. Y un día por fin vino y cantó en vivo, que era lo que yo quería. A mí me pareció siempre injusto de tu parte porque tú doblabas. Sí, yo doblaba. No doblaba ni a un pucho y si no, ¿dónde iba? Sí, todavía estoy hablando ahora y tengo por aquí una cosa que está hablando por mí. Yo estoy nada más que moviendo los labios. Maris, Maris. Fernando. ¿En alguna ocasión también le cancelaste el show a un joven cantante que venía de Cuba y actuaba en Cuba? ¿Cómo fue esa anécdota? Yo no me acuerdo verdaderamente ni quién era el hombre, pero yo en aquel momento, la gente que venía de Cuba, yo no las quería poner. Y a lo mejor estaba equivocado, no digo que no, pero yo soy muy anticomunista. Hay artistas que vienen y llevan dinero para Fidel Castro, yo no sé exactamente cómo funciona ahora, pero yo, ante aquello, yo he sido muy vertical siempre. Sí. Siempre. Yo no me atrevo a ir a Cuba porque yo sé que en Cuba todo el mundo sabe que soy anticomunista, yo no pude ir a Venezuela porque hice un llamado al ejército de Venezuela que se levantara en armas en contra de esto. Y así era, porque mi esposo le dejó un disco para hacer una canción y usted no lo dejó cantar en su show. Ah, tú dices lo del doblaje. No, lo de que los cubanos no podían cantar aquí. El pelú. Sin embargo, toda su familia es americana, nació en Cuba por cuestiones de la vida. Niña, es posible que haya cometido un error. No sé de qué me estás acusando, es posible. No, no, para nada, le estoy diciendo que es real lo que está diciendo porque él en ese momento vivía, ni siquiera en Cuba, vivía en México, pero era cubano. Entiendo. Y no pudo cantar. Es posible que haya cometido algún error, más de una vez. Yo me he equivocado muchas veces en mi vida y me voy a seguir equivocando. Lo importante es reconocerlo. Claro que sí. Ahora, como tú no puedes estar mirando cada caso aisladamente, sino en términos generales el pensamiento que tú tienes. Pero sin embargo, cuando llegaban la gente, tú le abrías las puertas porque yo llegué y tú me abriste las puertas de tu programa y fue lo primero que hice. Yo vine a mí. ¿Tú andaste a cantar? No vine a cantar. Y a mí, a mí también, cuando llegué, con un salario que te lo agradezco muchísimo. ¿Cuánto era pido? Bueno, yo tenía que tener un GPS para ir a fin de mes. Mira que tú eres mentiroso porque te pagaba bien, pero bueno, está bien. Néstor. Te tiraste en paracaídas, hiciste lucha libre, caminaste sobre clavos. Entonces, si para ti no hay imposibles, entonces, ¿por qué no entendías los sketches que escribía el Pible para ti? Porque eran, no se podían entender, hermano, son muy enredados. Eran demasiado sofisticados para mí, ese es el problema. Eran inmepibles. Eran inmepibles. Pible que dice aquí, ¿cómo hago esto? Pible, imagínate tú. ¿Pero sofisticados para ti o para el público que veía el canal? Es que era difícil, él es muy bueno como escritor, pero su forma de escribir no es fácil verdaderamente, y menos dentro de un sketch. A Pible solamente lo entiende una persona, a Pible. Fernando, te agradecemos muchísimo el haber aceptado esta invitación. Y ya se acabó. Ojalá que tu película tenga todo el éxito que tú te mereces. Muchas gracias. Ojalá que todos tus sueños se te hagan realidad, y ojalá que algún día podamos delitarnos con tu presencia nuevamente en la televisión de Miami. Y que la próxima película sea la historia de un aniversario con siete blancas. No, para nada. No se ha acabado todavía el programa, todavía queda más de Fernando Hidalgo en esta silla, vamos a un corte y ya venimos. Pregunta rápidamente. Miquipedia de Fernando Hidalgo Fernando Corona Hidalgo nació el 18 de septiembre en el Hospital de Columbia de Ciudad de La Habana. Vivió parte de su niñez junto a sus padres en un solar extremadamente pobre en el municipio Marianao. Y desde el comienzo de sus estudios primarios, se destacaba en la escuela por recitar poemas frente a sus compañeros. Estando en high school, Fernando escribe un poema en contra de Fidel, que se hace muy popular en los medios de Chicago. Lo que le da la oportunidad de visitar estaciones de radio, despertando su interés por la locución. Tanto así, que logra hacer su propio show todos los domingos. Al terminar high school, la familia decide irse a Puerto Rico, donde Fernando conecta rápidamente con el mundo de la televisión. Y logra hacer papeles en telenovelas y doblajes de películas. Un año después, comienza a actuar en el show La Taberna India, que lo da a conocer entre el público boricua. Y esto le permite ser parte de otros shows importantes de aquellos tiempos, como el show del mediodía y Luis Vigoró presenta. En 1970 se queda sin trabajo y se va a probar suerte a Hollywood, donde actúa en el piloto de un show de comedia, junto a John Wayne y Rocky Hudson. Regresa a Puerto Rico y presenta el proyecto televisivo Los Recién Casados, que un tiempo después se llamó Los Casados Felices, y que fue un exitazo en la televisión boricua. Esto lo llevó a convertirse por nueve años en productor, realizando más de ocho proyectos para la televisión, entre los que se destaca el show Cómo Ser Feliz en el Matrimonio. En el año 81 vuelve a quedar desempleado y se va a Venezuela con su primo Arquímides Rivero, y allí comienza en Radio Caracas Televisión, haciendo personajes en El Show de López. Un tiempo después convence a la gerencia del canal de hacer su proyecto Cómo Ser Feliz en el Matrimonio, que resultó ser todo un éxito en Venezuela, alcanzando altos niveles de rating y llevando a Fernando a ganar premios como Comediante del Año y colocando el programa entre los cinco primeros de la televisión venezolana. Emprendedor al fin, crea una empresa para vender productos de todo tipo, que iban desde un manual de crecimiento espiritual hasta patines con rellenos, y en el 90 viene a Miami con la idea de vender sus productos aquí. Es allí que se le ocurre poner una agencia de publicidad, llevando campañas de grandes compañías con mucho éxito. En el 97 comienza en América TV con su show Los Casados Felices, y en el 2000 hace El Show de Fernando, un show de variedades con comedia, música, entrevistas y por el que desfilaron muchísimas personalidades del arte. Vale destacar que este show cautivó al público de Miami y gozó de mucho éxito hasta el 2013 en que terminó, y Fernando decide irse con su proyecto a Mega TV. En el 2015 se regresa a Hollywood y logra hacer pequeños papeles en el cine, y en el 2017 apuesta por el mundo del Bitcoin y lo hace con mucho éxito. Gracias a eso decide invertir en el mundo del cine con la película Ernesto Manifesto, en el cual Fernando es protagonista y que muy pronto espera ser estrenada. No cabe duda que Fernando es un hombre con mucha historia que contar y un luchador incansable que siempre ha encontrado el éxito con su carisma, sus ganas y su inteligencia. Es alguien que no se rinde ante las adversidades de la vida y ha demostrado a muchos que cuando se quiere, se puede.